¿Sabías que Marc Gasol ha tenido una lesión en su pie y perderá la temporada de la NBA? Es muy frecuente en los deportistas de élite y en el baloncesto que en la recepción de un salto se tengan un esguince de tobillo, porque hay en los pies de los compañeros. Esto va a llevar a que en muchas ocasiones, en vez de ser la esguince del tobillo, va a ser un esguince del pie y producen una fractura del quinto metatarsiano. Normalmente el tratamiento es conservador, con un reposo y después la incorporación al deporte poco a poco, sin dejar ningún tipo de secuela, pero en algunas ocasiones, en deportistas de élite, sí que realizamos una cirugía percutánea, una cirugía mínima en la que colocamos un tornillo y nos aseguramos su incorporación más temprana.